Ahora, ahora, en las meslas más perronas, DJ, Luis, Firestar, Disco Móvil. Palmas arriba, 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 palmas arriba. Y esto es tuyo, Niño Prodigio. Oye, loco, saca la galleta. Tequila con limón, yo quiero tequila con limón. Tequila con limón, para ti tequila con limón. Tequila con limón, yo quiero tequila con limón. Tequila con limón, para ti tequila con limón. Y en San Miguelito, goza la César Master. Su, 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 su. ¡Qué onda, chavo! ¡Que lo dije, que lo dije! Tequila con limón, yo quiero tequila con limón. Tequila con limón, para ti tequila con limón. Tequila con limón, yo quiero tequila con limón. Tequila con limón para ti, tequila con limón ¡Fuego! ¡Date, Fernández! ¡Tuto sabor! ¡Vete a la estatuasa! 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 Quiero luz y agua, alguien me decía, que feliz vivía, porque ya tenía, lo que más quería. Con luz y con agua, yo vivo muy feliz. Con luz y con agua, yo vivo muy feliz. Invitamos al alcalde, él nos dijo muy contentos, háganme una directiva, cuantos dicen los vecinos, ya con una directiva, que muy pronto regresarán y asignan pronto lo que quieren, luz y agua. Lo que más quería, es tener mi casa, hoy que ya la tengo, quiero luz y agua. Alguien me decía, que feliz vivía, porque ya tenía, lo que más quería. Con luz y con agua, yo vivo muy feliz. Con luz y con agua, yo vivo muy feliz. Y este es de Veracruz, para el mundo. Con luz y con agua, yo vivo muy feliz. Con luz y con agua, yo vivo muy feliz. En una mata de mota, mi hamaca yo la colgué. Y como estaba grandota, a sus ramas me trepé. En una mata de mota, mi hamaca yo la colgué. Y como estaba grandota, a sus ramas me trepé. Me puse a cortar sus tocas, y un cigarrillo por qué. Y cuando llegó la flota, con ellos me la troné. Me puse a cortar sus tocas, y un cigarrillo por qué. Y cuando llegó la poli, con ellos me la quemé. Jala, jala para acá, jala, jala para allá. Jala, jala para acá, jala, jala para allá. Es bueno y es divertido, si tú quisieras sentirte más. Eleva tus pensamientos, si te concentras para gozar. El ritmo desconocido, en la provincia y en la ciudad. El jala, jala es tremendo, y si alucinas puedes soñar. Jala, jala para acá, jala, jala para allá Jala, jala para acá, jala, jala para allá Bailan yucatecos y hasta campechanos, o santamasqueños y veracruzanos Jala, jala para acá, jala, jala para allá Bailan los choferes y hasta los mecánicos, gozan los pintores con brocha de mano Jala, jala para acá, jala, jala para allá Jala, jala para acá, jala, jala para allá Jala, jala para acá, jala, jala para allá Bailan ingenieros y hasta diputados, gozan los pintores y los licenciados Jala, jala para acá, jala, jala para allá Bailan los doctores de noche y de día, gozan el comandante y hasta el policía Jala, jala para acá, jala, jala para allá Jala, jala para acá, jala, jala para allá Oye, tu pa' papá Compadre, pura candela, con los brujos Jala, jala para acá, jala, jala para allá Jala, jala para acá Jala, jala para allá Jala, jala para acá Jala, jala para allá Oye, y de nuevo los siete latinos Mi corazón está enamorado, mi corazón se encuentra alucinado De verte bailar esta cumbia, al verte siento que retumba Y cuando suenan, suenan los tambores, es cuando baila mi vecina Dolores Mi corazón al ver tal movimiento, se pone coqueto y me hace sudar La tela te fuerte y me hace gritar Bumbao, 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 bumbao Y cuando suenan, suenan los tambores, es cuando baila mi vecina Dolores Mi corazón al ver tal movimiento, se pone coqueto y me hace sudar La tela te fuerte y me hace gritar Bumbao, 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 bumbao Bumbao, 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 bumbao Bumbao, 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 bumbao Oye, pero... Así como... ... ... ... Música 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 Lo primero que pensamos Fiesta palomita Música Sigue Música 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 Oye Culebra ¿Qué pasó? Música Música Cuando besamos a una chica Música Y llegamos a la orejita Música Vemos que cierra los ojos Seguro que estamos con estrellitas Música Música Si recorremos todo el cuello Música Y algo caliente se le sube Música 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 Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Esa rosa chiquitita Ya cayó Esta noche se na pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Esa rosa chiquitita Ya cayó Esta noche se na pancho Porque ya cayó Música Ay mañito Música Ay mañito Música Música Si recorremos todo el cuello Música Si algo caliente se le sube Música Y cuando ya estamos seguros Se anda volando por las nubes Música Y lo primero que pensamos Ya cayó Esta palomita Ya cayó Esa rosa chiquitita Ya cayó Esta noche se na pancho Porque ya cayó Ya cayó Esta palomita Ya cayó Esa rosa chiquitita Ya cayó Esta noche se na pancho Porque ya cayó Música Hey 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 Rico Ay Tata 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 Mables Oh Oh Casero Casero Oh Oh Ahora mejor DJ Luis Véndole Ven Vente a bailar Sé que te va a botar Quizás que nos gustaras Sé que te va a botar Pues andre ¡Este cumbia! Bueno mi gente, este ritmo que te prende Solo vela con ambiente y con algo tan ardiente Vengan a gozar mi gente, este ritmo está caliente Si te vienes a bailar, sé que te va a gustar Porque te divertirás y también lo gustarás Si te vienes a bailar, sé que te va a gustar Porque te divertirás y también lo gustarás Y si toca mi caldera y las cosas a menear Vas a disfrutar del ritmo que te va a desgadear Así que no bloquece mami, ponte a bailar Que el baile de los velas, a ti te va a gustar Hey mami ven, ven, vete a bailar Sé que te va a gustar y también lo gustarás Hey mami ven, vete a bailar Sé que te va a gustar y también lo gustarás Hey mami ven, vete a bailar Sé que te va a gustar